Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres Tú es imposible Ya no te hagas No me hagas más años No Y así se canta a tu corazón Javier Martínez Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste y que regresabas No me dijiste que sin más nada No sé por qué Pero así Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y hoy que has vuelto ya ves solo hay nada Ya no puedo, no debo quererte Ya no te amo Me he enamorado de un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar y a perdonar Con el sonido de MP Music Colombia Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo E igual ya no lo puse Yo, 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 yo lo puse Y aún así es la idea Sin más, ¡y aún así es la idea! Gracias por ver el video.